Y bueno, bienvenido a todos. Fíjate. Bueno. Empezaron las papitas. Bien, bueno, para empezar con la farmacología de la diabetes, vamos a ver un poco de la enfermedad, vamos a ver un poco de fisiología, vamos a ver fisiopatología y vamos a ver también cómo es el diagnóstico y eventual tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad, yo le he ido sacando apuntes, tomas de varias partes, de libros de farmacología, de libros de patología, a mí me gusta mucho el Robbins, que está citado ahí abajo, también de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es parte del Ministerio de Salud de la Nación, así que todo lo que van a ver ahora son todos datos actualizados, no evitos, y son tratamientos actuales. Es un trastorno crónico, lamentablemente la diabetes una vez que se presenta es incurable, pero es tratable, esto tienen que ir aprendiendo dentro de la medicina y de enfermería. Está relacionado con un trastorno crónico, el metabolismo de los carbohidratos, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Un segundito, espérenme un segundito chicos, por favor. Bueno, la patogenia de la diabetes es que básicamente nosotros tenemos la incapacidad de poder manejar sobre todo el metabolismo de los azúcares, de la glucosa, y porque hay un déficit que es relativo o absoluto de la insulina. ¿Por qué le digo esto de déficit relativo o absoluto? Porque vamos a ver básicamente dos agrupaciones o dos tipos de diabetes. Esta vendría a ser la glucosa, nosotros generalmente cuando nos dicen glucosa pensamos en caramelos dulces o algo dulce, azúcar, pero acá les presentamos la molécula de la glucosa. No es la idea que la sepan de la molécula de la glucosa, pero sí por lo menos que la conozcan. Esta clasificación también es de Robbins, cuáles son los tipos de diabetes para básicamente identificarlo. Tenemos la diabetes tipo 1, antes se llamaba diabetes mellitus insulino dependiente, y después tenemos la diabetes tipo 2, antes de llamar diabetes mellitus no insulino dependiente, y ya vamos a ver por qué. Después tenemos los defectos genéticos en la función de las células beta, que no es importante, todo esto es más para ingeniería genética, que son las diabetes juveniles, pero que se inician en la madurez, que es la MODY, en inglés es Majority Onset Diabetes of the Young. Bueno, ya me he dejado mi inglés muy atrás hace mucho tiempo. Bueno, y después tenemos la diabetes secundaria, que es por ejemplo cuando hay una infección, por ejemplo la ruguela congénita, o el citomegalovirus, que genera la destrucción del páncreas, que es donde se va a generar la insulina. Otra endocrinopatía, por ejemplo los tumores suprarrenales, o los hipofisarios, fármacos como por ejemplo los corticoides, la penta midina, y otros factores genéticos como por ejemplo el síndrome de Down está relacionado con la diabetes. Y por último tenemos la diabetes gestacional, que es muy importante también, y es muy importante para su tratamiento, pero es más que todo eso se ve en casos especiales, como es la nutrición y ginecólogos. La diferencia básicamente que nosotros vamos a ver es entre las dos diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Realmente el problema que tiene la diabetes tipo 1 es que tiene un defecto genético que el páncreas es incapaz de fabricar. Hay un déficit absoluto acá de insulina. No hay insulina. Y generalmente se da con un comienzo menor de 20 años, el peso de la persona suele ser normal. Hay un descenso de la insulinemia, o sea uno saca sangre del paciente y la insulina en sangre está baja. Pueden tener positivo los anticuerpos anticélulos de los islotes, que son islotes pancreáticos. Y generalmente se complica con cetoacidosis diabéticas. Y ya lo vamos a ver más adelante qué es la cetoacidosis diabética. La diabetes tipo 2 es una diabetes que queremos tener. Yo siempre lo digo así. Es que nos ganamos el derecho a tener la diabetes tipo 2. Sí, tenemos alguna predisposición genética, pero por nosotros, por nuestro estilo de vida, por nuestros hábitos alimenticios, por nuestra pastilla, perdón que lo diga así, pero por la falta de actividad física, nosotros nos enfermamos, nos queremos tener la diabetes. Esto es una pandemia, chicos. La diabetes es una pandemia. Porque también hay un lugar más invalidado. Y la mayoría, yo que trabajo en terapia intensiva, lo que más veo son pacientes que entran a la coca y no hace falta mucho que uno sea adivino. Y viene con un impacto, algo de insuficiencia renal y seguramente el paciente. ¿Después se lo mete en presa? ¿Podrías parar el micrófono? Porque se escucha la conversación de forma. Gracias. La diabetes tipo 2 es una diabetes que nosotros la ganamos. Y pareciera que la quisiéramos tener. Y a pesar de que todo el mundo se sabe, o sea, no hace falta ir a una escuela de medicina o a una escuela de ciencia de la salud, de enfermería, para saber que hacer ejercicio está bien, que comer grasa está mal, que estar estresado está mal, seguimos teniendo y seguimos aumentando cada vez más la incidencia de esta enfermedad. Y el problema es que cuando la diabetes está declarada estable, generalmente, cuando hoy en día se diagnostica la diabetes, ya hay órgano blanco afectado. Bueno, estos pacientes generalmente cursan con, suelen desarrollar diabetes más allá de los 30 años, cursan con obesidad, tienen una insulinemia normal o alta, no suelen haber anticuerpos anticélulas de los hilotes y la cetoacidosis como complicación es rara. Genéticamente, 50% de comparación con GM, y luego en esto no hace falta mucho. Acá en la diabetes tipo 1 hay autoinmunidad, o sea que el organismo tiene un mecanismo de inmunidad, es como si fuera nuestro propio patrullaje de policía que anda en nuestro cuerpo que nos defiende contra algo extraño, pero ese patrullaje que nuestra inmunidad se confunde y ataca nuestras propias células del páncreas que son las que fabrican la insulina y la destruyen. Por consiguiente, nos quedamos sin fábrica de insulina y no hay más. En cambio, acá hay un déficit relativo de insulina y ya lo vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué es esto? Esto parece medio aburrido, pero está lindo para que lo sepan y vamos a ver un poco desde ahora en adelante más a nivel celular, porque creo que si todos entendemos esta forma de actuar de la célula es muy difícil que después nos olvidemos. Esto es una célula del islote pancreático, una célula del páncreas. Esto que llega acá es la glucosa, es el nivel de glucosa que llega a esta célula y llega a estos receptores. Yo no quiero que sepan el nombre de los receptores, simplemente es para que sepan cómo es. Estos receptores se activan y producen dos cosas. Activan la síntesis de pre-proinsulina que va a transformarse en proinsulina y finalmente se van a fabricar paquetitos de insulina. Esto es una fábrica, chicos, es lo mismo. Tenemos la materia prima que se va transformando en el producto final, que es la insulina. Y quien activa tanto la liberación de insulina como el inicio de la fabricación de insulina son los niveles de glucosa. Si hay altos niveles de glucosa se estimula mucho más. Si hay bajos niveles de glucosa se estimulará menos. ¿Bien? Esta figura está sacada del libro de Robbins que está muy lindo, es un libro de patología. O sea que nosotros para tratar de entender esta enfermedad tenemos que ver anatomía, fisiología, patología, clínica médica que es el diagnóstico y finalmente farmacología. Es medio difícil, por eso a ustedes les cuesta mucho la farmacología porque no entendemos la enfermedad. No entendemos mucho la anatomía, no tenemos muy clara la fisiología, no sabemos nada de patología y obviamente si vamos a la farmacología va a estar medio complicado. Y bueno, una vez que la insulina en la célula anterior se liberó, viene a esta célula, tiene su receptor, ¿se acuerdan que habíamos visto tipos de receptores? Y genera cambios conformacionales en las células y hace que se pueda ingresar la glucosa adentro de la célula y la glucosa le dije siempre es como la nafta para el agua. O sea, la célula para vivir necesita básicamente dos cosas, oxígeno y glucosa, energía, para fabricar ATP, son paquetitos de energía para poder vivir. ¿Qué es la glucosa? ¿Qué es la insulina? La insulina vendría a ser este portero que abre la puerta de una célula para que el azúcar pueda entrar dentro de la célula y seguir su camino para dar energía a todas las células del cuerpo. Esto es básicamente la fisiopatogenia que tiene la diabetes tipo 1. ¿Se acuerdan la diabetes tipo 1? Lo vimos recién que es cuando el paciente tiene algún defecto genético y se autodestruye su páncreas. Tiene una predisposición genética. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1 a lo mejor no nacieron diabéticos, pero tiene predisposición genética que hace que ven una infección un virus que el virus es tan parecido por ejemplo a la célula del islote pancreático que después el sistema inmune nuestro como ataca ese virus después se cree que los islotes pancreáticos las células que fabrican insulina son el enemigo y también las atacan y obviamente esas células se destruyen y no se fabrican más insulina y eso puede pasar a lo mejor a los 10 años se agarra un resfriado el chico y a partir de ahí empezó a tener diabetes diabetes tipo 1 diabetes como se le decía antes juvenil ¿qué pasa acá? hay una destrucción de las células beta que son las que fabrican la insulina y aparece la diabetes tipo 1 ¿sí? en cambio la diabetes tipo 2 es la que nosotros nos queremos ganar ¿por qué? si bien hay una predisposición genética ¿sí? hay también como esto pero nosotros básicamente estamos hablando acá de la obesidad y esto es un poquito viejo pero en realidad hoy en día se hace mucho hincapié en lo que es el síndrome metabólico ¿qué es el síndrome metabólico chicos? y bueno el síndrome metabólico es el gris ¿sí? es el gris ¿qué quiere decir? tenemos un poquito hipertensión arterial no somos hipertensos pero estamos caminando a ser hipertensos tenemos un hábito típico de argentino que nos levantamos desayunamos mal pasamos muchísimas horas sin comer bien sin comer ¿y qué pasa durante esas horas? nosotros voy a activar un poquito la cámara nosotros cuando tenemos mucho tiempo de ayuno nuestro organismo está con hipoglucemia y esa hipoglucemia hace que le diga a la insulina la célula que no recibe adentro de la célula no recibe glucosa le avisa al páncreas y le dice che acá yo adentro no tengo glucosa ¿sí? no sabe que no hay glucosa en sangre entonces le manda señal al páncreas y el páncreas empieza a ver hacer la insulina muy alta eleva los niveles de insulina de sangre entonces hay hiperinsulinismo pero no hay glucosa ¿qué pasa a nivel de las células? las células les llega la insulina activan y abren los canales para glucosa pero no entra glucosa y esto se perpetúa en el tiempo durante años y llega un momento que la célula ya no le empieza a hacer caso la insulina o sea es como que dice hablando criollamente yo le explico así es como que le dice yo está bien viene un montón de insulina pero esta insulina no hace que entre glucosa entonces empieza a haber un trastorno que se llama insulina resistencia la insulina resistencia es el estadio el estadio previo de de la diabetes ¿sí? es complicada y siempre tenemos que tener tratar de diagnosticar a la insulina resistencia que está englobada dentro de lo que es el síndrome metabólico también los pacientes que tienen síndrome metabólico suelen tener una enfermedad que se llama SAO que es el síndrome de acné obstructivo del sueño es un paciente que durante la noche roncan mucho parece que dejan de respirar durante el día se duermen suelen ser gorditos con sobrepeso tienen los codos ásperos uno va van los porque ahí yo he hecho consultorio y van los pacientes y los reviso y sin hacer laboratorio uno se da cuenta ya esto genera un estado de hiperglucemia ¿sí? aumenta el azúcar en sangre y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando las cuando se desarrolla finalmente la diabetes tipo 2 ¿cuáles son los criterios diagnósticos para diagnósticos actualmente para decir que un paciente es diabético se considera normal a una glucemia en ayunas menor a 110mg o de ciclisto ¿sí? esto chico es del Ministerio de Salud de la Nación actualizado ¿sí? en personas sin factores de riesgo de diabetes y tres situaciones pueden establecer el diagnóstico de diabetes ¿cuáles son estas tres situaciones? ¿sí? dos glucemias en ayunas realizadas en dos días distintos con valores mayores o iguales a 126mg sobre decilitro establecen el diagnóstico de diabetes mérito o la presencia de síntomas de diabetes y ya lo vamos a ver que son poliuria polidicia polifacti ya vamos a explicar cada uno más una glucemia medida al azar con valores mayores o iguales a 200mg sobre decilitro hacen el diagnóstico también de diabetes mérito o la la glucemia igual o mayor a 200 dos horas después de una carga oral equivalente a 75 gramos de glucosa esto se llama prueba oral de tolerancia a la glucosa sé que por ahí están esperando ver insulina directamente pero tenemos que aprender un poquito esto porque me parece muy importante ¿sí? factores de riesgo para la diabetes acá están cerrados todos ¿sí? el sedentarismo básicamente eso la mala alimentación si la acompañamos a la hipertensión arterial al hábito tabáquico esto es muy común el problema chicos es que está sucediendo mucho esto los chicos hoy en día desde chiquitos ya tienen inculcado el celular están todo el día en cama y esto pasa en todos lados están en cama celular 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 hoy dentro de poco van a nacer con el celular en la mano y van a ir atrofiando sus músculos y también atrofiando el cerebro aunque no lo queden el celular es una herramienta muy útil pero también puede convertirse en el peor enemigo de cada uno de nosotros bueno acá un poquito para tratar de entender qué es lo que pasa con el paciente diabético y cuáles son los síntomas esto también es del libro de Robbins ¿sí? nosotros tenemos un déficit de insulina ese déficit de insulina conduce a la menor utilización de glucosa por los limpios por los tejidos ¿sí? entonces ¿qué pasa? si nosotros no hay insulina el azúcar que está dando vuelta en sangre se aumenta el paciente diabético tiene azúcar de más pero en realidad no tiene azúcar de más tiene el azúcar en el lugar equivocado que es en la sangre pero ese azúcar dentro de la célula está muy escasa en las células del tejido popular en las células del tejido adiposo en las células del hígado y todo eso como no hay azúcar dentro de las células hay hiperglucemia mucha azúcar en sangre como hay mucho azúcar en sangre ¿sí? esta azúcar llega hasta el riñón y en el riñón excede la capacidad de reabsorber o sea de retener el azúcar dentro del cuerpo y esta azúcar termina pasando a la orina cuando pasa a la orina hace que se arrastre mucha agua y por ende el paciente orina mucho al orinar mucho aparece el primer síntoma que es la poliuria si el paciente el azúcar que normalmente no tiene que pasar a la orina pasa a la orina y hace que se escape el volumen se deshidrata el paciente y ¿qué pasa si se deshidrata? no da sed el segundo síntoma que es la polidipsia que quiere decir la necesidad de tomar mucha agua y obviamente que las células de los órganos del cuerpo dentro de las células hay hambre porque no hay azúcar el azúcar está en la sangre y se pasa el riñón y se pasa la orina pero dentro de la célula no está entonces la célula tiene hambre y le manda una señal al cerebro y le dice a la persona come come porque nos falta azúcar y ahí aparece el tercer síntoma que es la polipagia o sea que la persona que orina mucho la persona que toma mucha agua y la persona que come mucho generalmente tiene diabetes o si es un diabético que está orinando mucho que está tomando mucha agua que necesita tomar mucha agua y que está comiendo mucho muy probablemente esté descompensado ya vamos a ver lo que es el coma diabético y lo demás pero no los quiero aturir desde ahora cuál es la complicación más terrible que tiene la diabetes es que termina siendo esto esto que está acá que se llama arteriosclerosis se disminuye la luz de la arteria y eso termina en algún momento tapando la arteria la sangre por acá tiene que tener un flujo laminar es lo que vimos el otro día y obviamente que pasa por acá y empieza a hacer remolinos lastima la sangre deja de estar fluida y después esto que está chiquitito ya se termina tapando con un coágulo y depende de dónde esté el coágulo va a dar los síntomas que tiene ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? la microangiopatía o sea esto es da infartos cerebrales da la retinopatía nos vamos quedando ciegos afecta la retina da hipertensión arterial da infarto del miocardio porque se tapan las arterias propias del corazón ¿sí? si se tapan las arterias del pie da el pie diabético que puede ser por una leve infección o que termina necrosándose o muriéndose todo el pie y da la gangrena también afecta los nervios o sea que estos pacientes no solamente se lastiman no sienten dolor porque los nervios están enfermos y encima bajan las defensas o sea que da todo para que las infecciones aparezcan y se coma todo el cuerpo una forma de decir ¿sí? también afecta los riñones la mayoría de los pacientes que están en diálisis tienen diabetes y también afecta los grandes vasos pueden romper esta arteria grandota que está acá que se llama aorta y da graves casos y también da la neuropatía autonómica pérdida del control de pinter y demás ¿qué quiere decir? ¿qué se traduce todo esto? una calidad de vida pésima ¿sí? y lamentablemente se suele dar a temprana edad veíamos recién lo más frecuente el infarto de miocardio los ACV la insuficiencia renal que es cuando los riñones básicamente se ponen viejitos y el pie diabético se suele ver así el paciente generalmente se pincha no tiene dolor el dolor lo necesitamos porque es un síntoma de alarma y nos está diciendo a nosotros que algo mal está pasando con nuestro cuerpo ¿sí? después viene la necrosis que bueno generalmente esto hay que amputarlo y vamos a ver un poquito de el tratamiento nos quedan siete minutos recuerden que cuando se corte vamos a esperar unos minutitos para que se grabe el video y vamos a reiniciar el tratamiento de la diabetes es multidisciplinario ¿qué hay que hacer chicos? tratar de empezar a enseñar a los chicos desde chiquitos a tener buenos hábitos hábitos alimenticios hábitos de deporte porque generalmente hay dos cosas una cuando empezamos a hacer tratamiento de diabetes ya estamos tarde sí, obviamente siempre es bueno mientras más temprano empezamos mejor 30 años 40 años re jóvenes es porque uno tiene 40 pero ya está viejito y ya está dentro de la edad de riesgo pero si nosotros a los chicos de chiquitos le enseñamos a comer bien hacer actividad física tratar de manejar el estrés y obviamente si hace falta en algún momento tomar una medicación que no es lo más importante le va a ser muy fácil primero que todo van a prevenir y le va a ser muy fácil si al día de mañana tienen que tomar alguna actitud personas grandes de 60 años hoy en día que uno le dice tienen que comer sin sal tienen que sacar la grasita del asado no tienen que comer tanta carne y les es muy difícil porque llevan 60 años teniendo ese estilo de vida y eso es lo que lo hace felices a ellos y comer cuidarse salir a hacer actividad física a la mayoría no a todos les cuesta muchísimo y es casi imposible de hacer entonces la pasan mal porque están enfermos porque tienen complicaciones encima tienen que hacer cosas que no les gustan la familia se preocupa los quiere obligar se pelean o sea que esto lo veo día a día en la terapia intensiva vemos día a día este tipo de paciente y este problema y lamentablemente no se puede cambiar no es como un auto que se puede cambiar el carburador se puede cambiar las llantas no, no se puede cambiar se tiene que acomodar con lo que tiene ¿sí? el tratamiento es multidisciplinario tenemos que establecer un plan alimentario un plan de actividad física la educación es importantísima esto que nosotros los médicos tenemos los médicos ustedes como enfermeros tienen que educar por eso me tomé el atrevimiento de expandirle un poquito lo que es diabetes no solamente que sepan que son insulina y que son los antidiabéticos orales ¿sí? el tratamiento de la diabetes se empieza básicamente con esto y en la diabetes tipo 1 obviamente se necesita la insulina porque son pacientes que no se no se la buscaron lamentablemente estos pacientes hay alteraciones genéticas alotipos genotipos mala suerte yo siempre les digo esto porque algunos siguen y otros no y es mala suerte básicamente es esto ¿sí? el tratamiento yo siempre le digo que es una mesa de cuatro patas una mesa que tiene cuatro patas si le sacamos una no sirve más ¿sí? no sé el tratamiento farmacológico no sirve hay que hacer las cuatro hay que tratar de tratar la alimentación hacer actividad física hay muchas actividades físicas pero básicamente son tres que son caminata caminata natación y ciclismo esas son las básicas realmente que por ahí yo discuto eso pero esto es como los colores primarios la actividad física vendría a ser como los colores primarios la natación caminar trotar y ciclismo son las tres actividades físicas más importantes todo deberíamos hacer de base a algo dedicarnos cuatro días a la semana para hacer algo de actividad física ¿sí? manejo el estrés ¿qué manejo el estrés? ah no tenés que cambiar el trabajo no se puede cambiar el trabajo genera más estrés hay veces que esto está mal enfocado es aprender que por ejemplo nuestro trabajo es estresante y bueno sabemos que es estresante pero una vez que terminemos nuestra actividad laboral tratar de relajarnos tratar de aceptar que no no tenemos otra posibilidad y tenemos que seguir con esta situación problemas familiares lo que sea todo 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 tratar de tener un enfoque que no nos enferme a nosotros mismos ¿sí? y finalmente tratamiento farmacológico que es importantísimo pero si hacemos solamente tratamiento farmacológico sin las otras medidas no sirve de nada ¿sí? las metas del control glucémico tener una hemoglobina glicosilada que es esto medimos en sangre la hemoglobina glicosilada es la alcahuete es cuando me viene el paciente me dice yo ando re bien le pincho el dedo y me da una azúcar en sangre normal ese día porque se cuidó el día anterior esto pasa muy seguido chicos muy seguido entonces nosotros le tomamos la hemoglobina glicosilada que nos va a delatar que es lo que ha hecho el paciente en los últimos tres meses más o menos y ahí está alta entonces ¿qué pasa con estos pacientes? son los pacientes que no se cuidan nunca y cuando va a ir al médico una semana antes se empiezan a cuidar para que todo le dé el control le dé normal entonces acá nosotros se le clavamos el ángulo como decimos a veces ¿sí? la glucemia preprandial es antes del ayuno ¿sí? 90 a 130 esto es antes de comer o una glucemia postprandial después de comer menos de 180 ¿sí? estas son las metas propuestas por la Asociación Americana de Diabetes yo siempre les voy a ir aclarando de dónde sacamos las cosas y finalmente llegamos a lo que nos junta hoy que es el tratamiento farmacológico para lo cual como queda solamente un minutito vamos a parar acá y reiniciar el video enseguida y aprovechar si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta tiene alguna duda estamos yendo muy rápido o chicos quieren preguntar algo profe quiere decir algo no todo bien todo bien muy interesante no no vengo bien perdón porque siempre cuando me toca hablar de diabetes trato de aprovechar al nivel que sea de tratar de educar un poquito esto porque es muy importante la mayoría de los chicos son chicos y van a tienen que empezar a cuidarse desde ahora y no por una cuestión estética sino por una cuestión de salud eso es lo más importante de todo a ver si en el chat alguien está preguntando en el valor normal cuál sería menos de 110 miligramos por decilitro en ayuno esto es el valor normal es un diagnóstico de rutina para Valeria Comeglio que quería saber si alguien más quiere hacer una pregunta si no quieren hablar pueden escribir en el chat ya enseguida Gracias